Vitor Roque se ha roto. El futbolista fichado por el Barça que juega cedido en el Atlético Paranaense ha recibido una feísima entrada en la Liga Brasileña que le tendrá entre 6 y 8 semanas de baja. Sufre una rotura parcial de segundo grado del ligamento del tobillo. La gran pregunta es, ¿el Barça debería incorporarlo en el mercado de invierno? Hay quien cree que sí, que hay que traerlo cuanto antes para protegerlo de la Liga Brasileña y de esas horribles entradas. Sin embargo, después de la fantástica irrupción de Joao Félix en el primer equipo y con toda la competencia que hay en ataque, también hay quien cree que en estos momentos Vitor Roque llegaría para chupar banquillo y quizá es innecesario que venga tan pronto. Además del menino que está on fire con dos goles y una asistencia en solo dos partidos y medio también ha resurgido el tiburón Ferran Torres que está en un gran momento y también está Rafinha, además de Lewandowski, titular indiscutible. Por tanto, ¿hay espacio para Vitor Roque? Tampoco podemos olvidarnos del joven Lamín Yamal, que solo tiene 16 añitos, pero es que es la bomba y necesita tener continuidad. ¿Es necesario realmente que venga Vitor Roque habiendo estos delanteros en este momento? Bendito dilema el que tiene Xavi Hernández, con solo 19 fichas del primer equipo, más dos del filial. Pero vaya plantilla, vaya potencial. Quizá sí que es mejor que Vitor Roque se espere al verano que viene.